También se está demostrando estos días con el levantamiento de la gente del campo por los impuestos, por las trabas burocráticas, por la competencia desleal, por las cuotas y por las restricciones verdes que vienen de Bruselas. También la grave crisis del sector secundario, me refiero a la industria, afecta además a Galicia. Acaba de volarse la central térmica o cerrarse la central térmica de Meiramas, que es un gravísimo daño a la economía local. Y este es el pan nuestro de cada día. Y esto nadie le pone coto. Y esto solo se puede combatir desde Bruselas. Nosotros lo que queremos denunciar es que los que aquí en el Parlamento de Galicia, en el gobierno de Galicia, dicen defender el campo, la pesca, la industria en Galicia, en Bruselas votan otra cosa. En Bruselas votan en esa coalición que ya reconocen tener con el Partido Socialista y con los Verdes, que la tiene el Partido Popular, lo contrario de lo que dicen defender en Galicia. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en esta campaña para decir que vamos a defender lo mismo en el Parlamento de Galicia que en Bruselas, frente a los burócratas que viven de espaldas al pueblo, que no saben cuáles son las necesidades de los hombres y mujeres del campo, las necesidades de los pescadores y que únicamente están imponiendo una agenda verde que cada vez está empobreciendo más a las clases medias y populares en España.